La Municipalidad de Golfito tiene previsto llevar a cabo una serie de actividades conmemorativas al 73 aniversario del Cantón. Por esa razón se estarán realizando actividades esta semana. Comienzan precisamente el viernes 10 de junio. A las 10 de la mañana será la sesión solemne en la plazoleta del Muelle Municipal, donde habrá reconocimientos, un espacio a misión tiburón, tortugas preciosas, baile típico y demás. De 2 a 5 de la tarde en el Salón Comunal de Río Claro habrá la Escuela Canina Morde Adiestramiento. También les contamos que a las 4 de la tarde en Río Claro Centro se llevará a cabo un tope de caballitos de palo y a las 6 de la tarde también en esta localidad una cabalgata nocturna a beneficio de la Junta Administrativa del Cementerio de Río Claro. A las 6 de la tarde en el Parque del Pueblo Civil habrá una noche de DJs y de 6 de la tarde a las 8 de la noche en el Estadio Fortunato Atencio habrá fútbol. Se mide en el equipo del Hospital Fútbol Club Golfito contra la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, esto como parte de las actividades el viernes. Si hablamos del sábado 11 de junio, a las 6 y media de la mañana en la cuadra Golfito habrá yoga para los amantes de este deporte. A las 7 de la mañana en la plazoleta habrá zumba. También a las 8 de la mañana habrá actividades de piscina. Indicarles también que habrá actividades deportivas este sábado. A las 9 de la mañana habrá baloncesto en el gimnasio del Colegio Técnico Profesional de Huaycará. A las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde se realizará un campeonato de fútbol tanto niños como veteranos en el polideportivo. Y a las 9 y media de la mañana en la cancha multiuso Bellavista habrá un festival de fútbol. A las 2 de la tarde en Casa Roland habrá actividades infantiles como pintacaritas, globoflexias, cuentacuentos y demás. También habrá juegos de mesa y en la Escuela Central de Golfito boxeo de juegos deportivos nacionales. Este mismo sábado también habrá otras actividades. A las 3 de la tarde el cine en la Casa Roland. A las 5 de la tarde en el Estadio Fortunato Atencio, el partido de veteranos de Golfito contra Veterano San José. A las 6 de la tarde en la cancha multiuso Zumba. 6 de la tarde en el Reón del Escuadra de Conte, corrida de toros. Y también habrá bailes en la noche. En Río Claro de Pavones el sábado a las 6 y media de la mañana habrá un festival de surf. A las 8 de la mañana Zumba. 9 y media de la mañana Campeonato de Fútbol. Y también durante la mañana actividades infantiles. Si hablamos del domingo 12 de Golfito, la agenda para que lo tengan muy en cuenta los vecinos. Arrancan a las 6 de la mañana con aguas abiertas en la Marina de Golfito. Y a las 7 y media de la mañana habrá una recreativa de ciclismo que saldrá a Río Claro, La Gamba y Golfito. A las 9 de la mañana será la Feria de la Riqueza de Nuestro Cantón en la Plazoleta Muellecito de Golfito. A las 9 de la mañana será el cierre del campeonato de voleibol. Y también a esa misma hora el fútbol de la Selección de Juegos Deportivos Nacionales en el Estadio Fortunato Atencio. A las 5 de la tarde habrá un desfile de botes en el Muellecito. A las 6 de la tarde, coro La Iglesia a la Luz del Mundo en la Plazoleta del Muellecito. Y a las 6 y media de la tarde, una presentación de una violinista en la Plazoleta del Muellecito. A las 7 de la noche habrá Juego de Pólvora en la Cuadra de Golfito. También como parte de las actividades, a las 5 de la tarde del domingo habrá premiación de aguas abiertas. Y Esperanza de Sábado habrá de 8 a 12 de mediodía un campeonato de fútbol. Esto como parte de las actividades conmemorativas a El Cantón. Cabe indicar además que se declaró a sueto el próximo viernes 10 de junio como parte de la celebración del cantonato de Golfito.